Hola, hola, soy Nelson Singer desde Tres Valles, Veracruz y quiero hacerte una coordinación para que este lunes 10 de octubre puedas participar del taller de ensamble coral que se llevará a cabo en Iglesia de Cristo, Ministerio de Llamada Final, Ríos de Cristal. Pues la dirección es, ahora les digo la dirección, dice Esquina Conductor Balmis, Colonia Doctores y pues para mayor información me pueden escribir acá, les voy a dejar el número de la persona con la que ustedes se pueden comunicar, pues va a ser entrada gratuita y a las 6 y media de la tarde estaremos iniciando con el taller de ensamble coral que es completamente gratis y al final tenemos un tiempo de oración con músicos y coros en vivo, así es que no se lo pueden perder. Vuelvo a repetir, es Iglesia de Cristo, Ministerio de Llamada Final, Ríos de Cristal, aquí abajo en la cajita de descripción aparecerán los datos específicos del lugar, teléfonos y todo eso. Gracias México por todo su apoyo y Dios los bendiga muchísimo.